La enseñanza que podríamos extractar de todo este contenido podría ser en primer lugar esa actitud de los saduceos con el ministerio de Jesús. Lo rechazaron, lo blasfemaron, se burlaron, hicieron toda una cantidad de estrategias ignominiosas para poderlo juzgar con maldades y con mentiras y poner al pueblo que gritara que lo crucificaran. Mire cómo el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, tuvo toda esa persecución hasta su muerte, pero era la misión y el plan de Dios para la salvación. Con los apóstoles no se diga la persecución, aún después de que los saduceos sabían, se enteraron por sus mismos compinches que Jesús había resucitado, que el poder de Dios lo había levantado de la tumba. Mire cómo hicieron toda una serie de maquinaciones para cambiar, que era que se habían robado el cuerpo de Jesús, que era algo que no se podía tener, que sobornaron a los mismos guardias para que dijeran que era que se habían llevado el cuerpo de Jesús. Mire cómo hoy en nuestro cotidiano vivir también encontramos una serie de oposiciones para todos aquellos siervos de Dios que se han dedicado por más de 50 años a estudiar la palabra de Dios y a enseñarla. Esos siervos de Dios y esos maestros somos los que nosotros tenemos en la parrilla del Nuevo Continente. Por eso los invitamos para que los escuchen, amigo oyente. Ahora, con relación ya al ministerio apostólico en la época de Pablo, es decir, la iglesia, mire cómo fueron también perseguidos. Porque Pablo fue perseguido por los fariseos. Todos los discípulos de Pablo perseguidos por los saduceos. Y luego llega algo muy importante, que se cumple la palabra de Dios sí o sí. Si no, estoy mal por allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículo creo que el 10, 11 y 12. El Señor precisamente cuando confronta a los saduceos, les dice que el hacha está puesta a la raíz. Y hace toda una serie de confrontaciones a los fariseos donde ellos desaparecerán. Gran profecía, porque antes de culminar el siglo I, se dice por la historia y por el gran historiador Flavio Josefo, que los saduceos quedaron totalmente arrasados, acabados. Esa es una verdad. Entonces, ¿cómo terminan los que hacen negocio con el Evangelio? Los que predican humanismo antes que la palabra de Dios. Los que predican motivacionalismo. Los que están interesados solamente en lo material. Los que usan la política como trampolín para poder también tener muchos beneficios. Pues terminan precisamente arrasados, exterminados y lo peor, resultan condenados y en el infierno. Hay que decirlo así con claridad. Oremos siempre, amigo oyente, porque nosotros podamos proclamar la verdad del Evangelio, defender el Evangelio y aprender de los saduceos que si no andamos por los caminos de Dios y en la verdad, también seremos arrasados. Dios los bendiga.